La canciller alemana Angela Merkel mantuvo el compromiso de ofrecer la vacuna contra la COVID-19 a todos los ciudadanos del país para final del verano, es decir, finales de septiembre, pese a los retrasos en el inicio de la campaña de vacunación. Merkel señaló que no es fácil hacer pronósticos claros sobre esas entregas, pero de acuerdo a los planes actuales se podrá haber ofrecido la posibilidad de vacunarse a todos los adultos, unos 73 millones de habitantes, para la fecha marcada. Los planes del gobierno de Merkel contemplan haber suministrado unos 18 millones de dosis para el primer trimestre, seguir hasta lograr los 77 millones en el segundo y subir hasta los 125 en el tercero. Hasta ahora se ha administrado la primera dosis de la vacuna a unos 2,1 millones de habitantes y la segunda a medio millón más, lo que supone un 2,3% de la población.